Aleluya, Mateo 25 si trae su Biblia, ya le dije ayer, estoy muy agradecido, me han tratado muy muy bien y solo tengo palabras de gratitud, hay veces que la palabra gracia hasta se queda corta pero en el castellano no tenemos otra palabra, podemos decir muchas gracias o mil gracias pero voy a creer a Dios que la próxima vez que esté aquí va a ser ya en un edificio más grande, en un lugar más grande lo necesitan, hable con el pastor y no tengan miedo a entrar a ese reto somos llamados por Dios siempre para dar pasos hacia el frente, no hay temor si Dios con nosotros, quien contra nosotros y a veces los retos grandes nos cambian por dentro, nos transforman por dentro y yo voy a orar por ustedes, ayer me comprometí con la esposa del pastor que voy a estar orando todos los días por ella y voy a orar por ustedes, creer a Dios que algo grande va a pasar aquí Mateo 25, 1 al 4, quiero predicar del divorcio entre la lámpara y el aceite la única diferencia entre las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas se encuentra en el aceite el versículo 3 dice, las insensatas tomando su lámpara no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en su lámpara, en su vasija juntamente con su lámpara sabemos que la lámpara simboliza la palabra y el aceite representa al Espíritu Santo cinco vírgenes deciden sin que nadie les dijera nada al respecto, separar las lámparas del aceite el resultado es un desastre, versículo 10 de Mateo 25 mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta, después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor, Señor, ábrenos mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco la eternidad en esta historia depende de la separación entre la lámpara y el aceite o la unión entre la lámpara y el aceite cuando separamos nosotros la palabra de Dios del ministerio del Espíritu Santo no solamente se produce un drama pero es un atentado contra el plan redentor de Dios es importante que sepamos esto y aprovechando que están aquí pastores Dios no nos llamó para hacer lo que nosotros queramos Él nos llamó para hacer lo que Él quiere hacer y hemos sido llamados a predicar su palabra no hemos sido llamados a dar nuestra opinión en las iglesias no hemos sido llamados a interpretar nosotros la palabra no, 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 hemos sido llamados a enseñar lo que la Biblia dice desde Génesis hasta Apocalipsis como dice el Pastor Gaciola todo a la palabra de Dios tiene que ser predicada y enseñada y yo quiero animarles en esta noche a este matrimonio que tiene que producirse urgentemente entre la lámpara y el aceite Mateo 25 una vez más 1 al 4 entonces el reino de los cielos era semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas las insensatas tomando su lámpara no tomaron consigo aceite más las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas quiero comenzar hablando del ataque a la palabra y al espíritu porque este ataque es tan antiguo como el mundo en toda época se ha atacado la palabra y el espíritu santo ya en Génesis 3 miramos a la serpiente, al diablo atacando la palabra todos conocen la historia dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis Dios le dio una palabra al ser humano a Dani y a Eva y aquí está el enemigo atacando esta palabra no, no has tendido bien Dios no te ha dicho hecho eso no vas a morir y ahí comenzó el ataque del enemigo a la palabra usted puede estudiar la historia de la iglesia la historia bíblica evidentemente se va a dar cuenta que nuestro Dios puede pasar por muchas cosas pero que nadie toque su palabra de hecho la Biblia dice que el que toca una coma de la Biblia es maldito una coma de la Biblia es un puntillo negro ahí un poquillo alargado que parece que le sobra un poco de tinta el que toca una coma de la palabra de Dios es maldito hay referencias en las escrituras en cuanto a la maldición que viene cuando nos desviamos de la palabra cuando entramos a doctrinas que no son bíblicas son espíritus engañadores la Biblia habla de doctrinas de demonios pero todo es un ataque a la palabra todo lo que el diablo quiere es atacar la palabra de igual forma en Hechos 12 en Hechos 2 versículo 12 cuando el Espíritu Santo desciende en lo que nosotros conocemos como Pentecostés la manifestación del Espíritu Santo irrumpió ese viento, ese fuego en cada uno de los 120 se asentó un fuego sobre cada uno de ellos comenzaron a hablar nuevas lenguas usted tiene que entender que esto fue un momento glorioso nunca lo habían experimentado nunca lo habían vivido pero el Señor les dijo no os dejaré huérfano yo enviaré mi espíritu sobre vosotros se cumple la promesa Hechos 2 1 al 4 usted puede leerlo pero en el versículo 12 mire el ataque estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros ¿qué quiere decir esto? más otros burlándose decían están llenos de mosto Génesis 3 comienza la historia de Dios con el ser humano Hechos 2 comienza el Espíritu Santo en la era de la iglesia a manifestarse hay un ataque en Génesis hay un ataque en Hechos no es coincidencia no es algo casual no, no es un ataque orquestado por el infierno el diablo sabe que cuando separamos la palabra del Espíritu se produce un desastre burlándose usted puede no entender algo de Dios pero ¿cuántos saben que no se puede burlar? es una falta de respeto las cosas de Dios son santas son sagradas nadie se burla de las cosas de Dios si no le llegó la revelación espere lo que no entiendes ahora lo entenderás después pero ¿burlarse? tú ves a unos hombres y a unas mujeres llenos de fuego llenos del Espíritu Santo hablando nuevas lenguas no solamente eran un lenguaje que no entendían el Espíritu Santo comenzó a traducir esas lenguas en las diferentes naciones dialecto de las diferentes naciones de aquella época ¿y tú te burlas? dice Kendall queremos ser tan perfectamente ortodoxos que terminamos siendo inútiles en la Biblia tenemos solamente las palabras hijo de Dios cristiano los del camino hay alguna referencia ya los del camino discípulos de hecho en Hechos 11-26 se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía o sea la primera palabra la palabra que se llama era discípulo toda la gente que seguía a Jesús eran discípulos después se usó la palabra cristianos en la asamblea en las congregaciones los del camino ya avanzando el tiempo a los evangélicos nos han llamado los aleluya al pastor Mitchell le llamaban en América el movimiento de los arrepentidos porque dice que siempre estamos arrepintiéndonos pero en la historia de la iglesia según ha sido la figura pensante hay un movimiento andante los puritanos los metodistas los arminianos los luteranos los calvinistas los presbiterianos los anglicanos los bautistas los pentecostales los neopentecostales los pietistas los remonstrantes usted se pone a estudiar todo esto y es que casi nos volvemos locos tanto movimiento antes solamente discípulo y cristiano y ahora fíjese todo en lo que le acabo de decir hoy en el siglo XXI en el año 2021 que estamos prácticamente todo se ha reducido a bautistas y pentecostales dentro de los bautistas están los conservadores y están los carismáticos los conservadores son los que están completamente cerrados a las manifestaciones del Espíritu Santo creen en el Espíritu de Dios pero no en sus manifestaciones no creen en los dones del Espíritu Santo no creen en sanidad los bautistas carismáticos sí con este con este éxodo de cristianos que han ido pasando de iglesia en iglesia todos estos movimientos ah no me gusta esta iglesia me voy a otra no me gusta esta iglesia me voy a otra pues ya no me quedo aquí todos esos movimientos han hecho que pentecostales vayan a iglesias bautistas y los bautistas para no perder a gente pues de repente se han hecho un poco carismáticos se le ha despertado ese gusanillo ahí de experimentar lo carismático dentro de los pentecostales también hay dos grupos los normales y los idiotas nosotros somos los normales era claro ¿no? nosotros no somos aquí ni de super fe ni de super prosperidad ni danzamos ni danzamos ni temblamos ni hacemos ruido de animales ni vomitamos en los pasillos nosotros somos pentecostales normales como los de la Biblia por cierto porque los otros no están en ninguna parte de la Biblia el cesacionismo el ataque contra el Espíritu Santo el movimiento en el siglo XVII que sostiene que los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo así como las señales y los milagros han cesado dicen que los milagros solamente eran para el tiempo de los apóstoles y que ya se acabaron que ya no están disponibles los milagros dicen 1 Corintios 13 que habla de que llegará un día donde las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará pero evidentemente será en el cielo no aquí ¿sabe lo que dice John MacArthur? John MacArthur es un calvinista torcido él dice que los pastores que oran por enfermos y creen en sanidad divina son sanadores y le dice a la gente públicamente que no vayan a los sanadores porque el único milagro que existe es la salvación este John MacArthur torcido fue el que dijo que si te suicidas siendo cristiano te vas al cielo y en Estados Unidos han comenzado pastores a suicidarse porque han creído que si te quitan la vida te vas al cielo porque ellos dicen que los calvinistas sostienen que una vez salvo siempre salvo es un ataque a la soberanía divina este John MacArthur que se cree o Juan Calvino este que se cree ¿quién le puede decir a Dios lo que tiene que hacer? a mí me parece esto una ofensa hermano si Dios quiere hacer milagros que haga milagros decían los jóvenes en un de fuego Dios puede librarnos de esto si no nos libra pues gloria a Él pero Él nos puede Dios puede hacer milagros en toda época y en todo tiempo ¿cuántos de ustedes tienen testimonio de milagros? en su cuerpo han recibido milagros de sanidad ¿estamos locos? ha sido una sugestión del cerebro una manipulación del pastor di que está sano di que está sano repite que está sano estoy sano estoy sano no hermano Dios nos ha sanado porque los milagros son reales estas señales seguirán a los que creen en mi nombre en mi nombre como decíamos anoche de las calas será lavada con la sangre de Jesús en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nueva lengua sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán por lo tanto hermano esto es un ataque a la soberanía divina por otro lado la neortodoxia es el ataque contra la palabra de Dios surgió en Europa en 1950 el movimiento este decía que la Biblia contiene la palabra de Dios fíjese la maldad la Biblia contiene la palabra de Dios no es que la Biblia es la palabra de Dios sino que contiene algunas palabras que son de Dios esto trae una duda por eso la gente va a las escuelas bíblicas sale resbalada yo leí el testimonio de un joven que decía después de tres años en la escuela bíblica vine aquí creyendo en la Biblia pero se me ha enseñado que es un libro con defectos ya no sé lo que hacer con mi vida el pastor Mitchell casi pierde la salvación es de una escuela bíblica por eso no la recomendamos a nadie aparte ¿quieres una escuela bíblica? pues estudia la Biblia esos maestros todos de escuela bíblica son pastores fracasados misioneros fracasados que nunca hicieron nada pero fíjese hermanos que profundo es esto la Biblia contiene la palabra de Dios al final terminamos dudando si la Biblia es la inspiración divina o es la escritura de un hombre ¿qué parte es de Dios? ¿qué parte no es de Dios? segunda de Timoteo 3 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin que el hombre a fin que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra los testigos de Jehová que yo siempre les he llamado enemigos de Jehová porque testigos no son de nada ellos tienen un libro que dicen que es la Biblia pero si usted alguna vez se encuentra con alguno de estos por las calles y usted le dice saque, saque el libro y usted le saca el libro la primera página de la Biblia de ellos pone textos sacados de las sagradas escrituras la nuestra pone las sagradas escrituras la santa Biblia la de ellos pone textos sacados de las sagradas escrituras tienen dos mil versículos cambiados ha habido un ataque a la palabra yo le hablo ahora de la neortodoxia de 1950 pero en todo tiempo ha habido un ataque a la palabra y eso ha producido un divorcio fíjese en nuestro texto que interesante tenemos el divorcio de la iglesia cinco vírgenes insensatas cinco vírgenes prudentes por otro lado las insensatas separan la lámpara del aceite tenemos dos divisiones dos divorcios que significa realmente esta acción le costó el calificativo de insensatas la división de la iglesia es una insensatez ¿cuántos entienden eso? que haya hoy en día en Tlaxcala o en Almería o en el mundo entero iglesia evangélica unas que ponen bautistas y otras que ponen pentecostales eso es una insensatez de los cristianos porque hemos dado a confusión a la gente y la gente dice pero que tanto evangélicos unos son de una manera otros son de otra unos creen unas cosas otros creen otras unos cantan sentados otros cantan de pie otros se depilan otros no se depilan una tontería hay iglesias bautistas que no pueden ni maquillarse ni depilarse no sé hermano nosotros estamos un poco acostumbrados porque en Europa las francesas no se depilan o sea que cuando llegan de vacaciones a España y van a la playa y levantan el brazo imagínese lo que se ve esto es una vergüenza hermano ¿usted entiende lo que le estoy predicando yo? es una vergüenza y es lo que está pasando hoy en el mundo cristiano estamos divididos en cuanto a las creencias las posiciones las referencias los referentes por eso no podemos caminar juntos por eso no podemos unirnos con otras iglesias porque no estamos de acuerdo nosotros tenemos una manera de funcionar y de trabajar si nos unimos con otras iglesias tenemos que empezar a ceder nuestros principios nuestras convicciones yo no me sentaría a escuchar a una mujer predicar lo siento hermana pero pero no me siento me voy me reuní con un pastor de Almería que es medio bautista medio pentecostés porque tiene una mezcla que no se la aclara ni él fuimos a comer y dice ¿te importa que Eva vino? y le digo pues yo te voy a invitar le digo la comida pero si ves vino ya no te invito te lo pagas tú me miró y dice ya me habían dicho que era un antipático digo sí, sí gracias pero yo no te voy a pagar tus vicios te los pagas tú o sea lo que le quiero decir hermano es que no podemos reunirnos con otras iglesias porque tenemos muchas diferencias y al final si nos reunimos ¿para qué? para discutir para empezar a argumentar para empezar a pelear para empezar a nosotros hemos hecho cruzadas de milagro en Almería y hemos recibido llamadas de pastores bautistas que ellos no van a venir y yo le digo tampoco que te voy a invitado yo no quiero un bautista en nuestra cruzada de milagro si no creen en milagro ¿a qué vienen? vienen a grabar vienen a ver para después criticar no nos interesa hermano tenemos que tener cuidado los pastores porque en este eso de gente nos viene gente de nuestras iglesias que son bautistas claro imagínese un pastor pionero que está comenzando que tiene culto con servicios perdón con diez personas y de repente hay una familia de ocho que son bautistas wow gloria a Dios estaba orando estaba orando por esto Dios me ha escuchado y ya no hablas en lengua desde el púlpito ya no predicas del Espíritu Santo desde el púlpito porque ya estás intimidado ya no quieres perder a la gente ¿cómo te comportas si eres prebiteriano y llegan a tu iglesia unos pentecostales? los prebiterianos hermanos eso es trasladarnos al siglo la forma de funcionar de los prebiterianos eso es son concilios de ancianos una manera de dirigir iglesia nosotros no estamos en eso ¿cómo te comportas si eres arminiano y alguien de tu familia es calvinista? estos se matan estos llevan años matándose a palos y este es el problema que tenemos hermanos que al final nos definimos como luteranos o no yo soy más puritano ahora Miguel Núñez que es un pastor muy conocido aquí en América están reinventando ahora el ser pentecostés le llaman neo ya estamos neo ahora es neocalvinismo neopentecostés como que le queremos dar otra vuelta de tuerca a todo esto todo esto son divisiones y separaciones siguen dividiéndose las iglesias siguen dividiéndose los compañerismos los movimientos ¿es que ama Dios a un luterano más que a un calvinista? ¿es que ama Dios más a nosotros que somos pentecostales que a los hermanos de allá que sean bautistas? si Dios nos ama a todos por igual ¿es que somos mejores nosotros que los bautistas? ¿alguien se considera aquí mejor que un bautista? es un error somos hermanos ¿cuál es la diferencia entre los bautistas y los pentecostales? hermanos es muy sencillo los bautistas tienen la palabra han desechado el aceite los pentecostales tenemos el espíritu y hemos desechado la palabra porque hoy en día en el mundo pentecostés hay muchos predicadores que no predican la palabra de Dios pura historia pura ilustración puro rollo tú escuchas a muchos predicadores hoy predicar que son pentecostales no hay enseñanza en sus mensajes no hay nada sin embargo escuchas a un pastor bautista predicar oiga mis respetos de hecho los pastores bautistas siempre han sido los mejores predicadores porque la enseñanza ha sido muy ordenada muy estructurada y este es el divorcio que tenemos pero yo vengo a decirles algo en esta noche hermanos para entrar al avivamiento que estamos esperando tenemos que producir ese matrimonio otra vez entre la palabra y el espíritu nosotros somos pentecostales y estamos orgullosos de serlo creemos en el espíritu santo necesitamos el espíritu santo pero también tenemos que abrazar la palabra tenemos que estudiar la biblia no es suficiente con el espíritu santo no es suficiente con venir a orar yo escucho a muchos pastores que se ponen a orar y solamente hablan en lengua se tiran 30 minutos hablando en lengua su oración no hay contenido y está bien hermanos el ministerio del espíritu santo orar por enfermos orar que la gente sea llena con el fuego del espíritu santo yo lo creo está bien pero también está bien que predicamos la palabra porque es la palabra la que edifica la que transforma la que alimenta la que nos regenera la que produce los cambios más bonitos en nuestra vida es la palabra cuando el pastor viene aquí cada servicio y predica el mensaje de la palabra de Dios con revelación y usted dice Dios me habló el día de hoy yo había leído ese texto muchas veces no lo había entendido hoy Dios me lo ha revelado y eso es lo que nos enriquece y eso es lo que nos ayuda a todos la única esperanza que tiene Tlaxcala y los pueblos de alrededor es que los cristianos nos unamos se tiene que producir este matrimonio y le voy a dar cinco ejemplos el primero es Juan el Bautista sígame Lucas 3 versículo 2 siendo sumo sacerdotes Anás y Caifás vino palabra de Dios a Juan hijo de Zacarías en el desierto usted tiene que subrayar si tiene un papel un bolígrafo o quiere marcar subraye vino palabra de Dios a Juan Lucas 3 15 como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo respondió Juan diciendo a todos yo a la verdad os bautizo en agua pero viene uno más poderoso que yo de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado él os bautizará en Espíritu Santo y fuego su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará y aquí puede ver usted el matrimonio entre la palabra y el Espíritu Santo vino la palabra Juan y cuando Juan salía a las calles a predicar decía arrepentido y él predicaba el mensaje del Evangelio que es deja tu pecado es el Evangelio no deja tu pecado conviértete y ahora en esta escritura él habla del bautizo del Espíritu Santo él habla del fuego él fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre por lo tanto hermanos el ministerio de Juan del Bautista tiene este matrimonio entre la palabra y el Espíritu Santo y por eso fue tan grande Juan del Bautista el segundo ejemplo nuestro Señor Jesús Mateo 3.13 entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él más Juan se le oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí pero Jesús le respondió deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia entonces le dejó y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia una vez más la palabra y el Espíritu donde está la palabra Juan dice como yo te voy a bautizar a ti bautízame tú a mí y Jesús dice dejamos que se cumpla toda justicia ¿cuántos aprecian a Jesús bautizándose hermano? él no necesitaba bautizarse él no tenía pecado él lo hizo para que se cumpliesen las escrituras y el Espíritu Santo descendió ¿qué sucede después? la tentación ¿cómo venció el Señor Jesús la tentación? con la palabra ¿qué sucede después de la tentación? comienza su ministerio ¿dónde comienza su ministerio? en Capernaum ¿por qué en Capernaum? porque es una profecía por lo tanto es una señal del Espíritu Santo Mateo 4.12 usted lo puede estudiar en casa ahí está la profecía ejemplo número 3 Pentecostés Hechos 2.1.4 cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo no hay palabras para describir una experiencia Pentecostés yo recuerdo cuando fui lleno del Espíritu Santo y han pasado muchos años pero nunca lo he podido olvidar cuando el Espíritu Santo irrumpe en mi vida y yo comienzo a sentir algo que nunca antes había sentido no es solamente hablar en lengua el Espíritu Santo es mucho más que hablar en lengua yo estaba ahí sentado hace un momento buscando una escritura que no la encontraba y el Espíritu Santo me dijo está en Juan y fui a Juan y la encontré el Espíritu Santo es dirección es guiarnos es una compañía es un amigo para nosotros es un consolador necesitamos el Espíritu Santo hermano ¿qué hace el apóstol Pedro? explicarle a la gente con la palabra con la profecía lo que estaba pasando ahí es lo dicho por el profeta Joel ¿qué hace el apóstol Pedro? refiere la palabra ¡eh! ¡eh! que no que no que no están borrachos que no han bebido vino es que no se acuerdan fue lo que dijo el profeta Joel que él derramaría su Espíritu en los postreros tiempos y cuando Pedro declara la palabra tres mil personas se salvan y se bautizan aquí está el matrimonio otra vez entre la palabra y el Espíritu ejemplo número cuatro Saulo de Tarso Hechos 9-3 más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigue? él dijo ¿quién eres Señor? y le dijo yo soy Jesús yo soy la palabra ¿estamos de acuerdo que Jesús es el verbo, no? la palabra duras cosas te dar cosas contra el aguijón él temblando y temeroso dijo Señor ¿qué quieres que yo haga? y el Señor le dijo levántate y entra en la ciudad se le dio una palabra a Saulo de Tarso ¿qué es lo siguiente que pasó en Saulo de Tarso? que Ananía fue a visitarle con una orden del cielo y en Hechos 9-17 cuando Ananía se entró en la casa pone las manos sobre él y le dice hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía me ha enviado para que reciban la vista y sea lleno del Espíritu Santo usted ha oído hablar de Saulo de Tarso el gran apóstol Pablo el gran misionero de todos los tiempos el escritor de dos tercios del Nuevo Testamento tres viajes misioneros más Roma quiso llegar a España no sabemos si llegó o no porque la Biblia no dice que llegara pero algunos dicen que llegó pero como la Biblia no dice que llegara yo no puedo decirle que llegó pero quería venir a España llega el apóstol Pablo a Éfeso han oído hablar del Espíritu Santo dice aquí nunca nadie no dijo nada del Espíritu Santo dice que llamó impuso las manos o sea él creía en la importancia del Espíritu Santo sus cartas están llenas de palabras inspiradas que cartas la del apóstol Pablo hermano que cartas que enseñanza y ese matrimonio en la vida de Saulo de Tarso produjo un avivamiento que hasta el día de hoy hermano hasta el día de hoy lo estamos viendo ejemplo número 5 Wyman Mitchell ¿le suena? que orgulloso estamos nosotros de hablar de nuestro pastor hermano que orgullosos de un hombre que le vino la palabra en un momento crítico de su vida él estaba frustrado iba a renunciar al ministerio pero Dios le dio una palabra Dios como decía ayer decíamos ayer Dios le dio un rema el Jesus People Movement el movimiento con los jóvenes hippies Dios quiso porque Dios es soberano hermano y a él le place no ir a una escuela bíblica a coger profetas a él le place ir a las calles y coger a hippies sucios y malolientos para que prediquen su palabra y al pastor Mitchell le llegó la palabra él cuenta que fue a la iglesia un día y se quedó en el altar tuvieron que cerrar la iglesia y se quedó por horas y por horas en una experiencia del Espíritu Santo este compañerismo hermano ni mejores ni peores que nadie jamás yo nunca diré yo nunca diré eso pero este compañerismo ha experimentado ese avivamiento porque hemos vuelto a la palabra de Dios este compañerismo está sustentado en la palabra de Dios todo lo que hacemos está inspirado en la palabra somos un movimiento bíblico usted está contento esta noche hermano nuestros líderes no son tarados nuestros líderes han estudiado la escritura han estudiado la Biblia han puesto los linderos las normas conforme la Biblia nos enseña todo lo que hacemos en nuestras iglesias es bíblico cuando llegó Pensacola el pastor Mitchell dijo eso es demoníaco es de la carne fue cuando empezaron a tirar chaqueta y la gente se caía al suelo la gente comenzó a reírse en Almería tuvimos una división en 1994 perdimos la mitad de la iglesia por la risa por la danza y el pastor Mitchell dijo eso no es esa no es la palabra de Dios y ha preservado este movimiento cada vez que el pastor Mitchell dice somos pentecostales somos los últimos años de su vida predicando en conferencia somos pentecostales somos pentecostales somos pentecostales ¿sabe este movimiento hermano? en 51 años casi 3.000 iglesias en 140 naciones tenemos 66 centros de conferencia porque en 1970 Dios encontró a un hombre que quiso unir la palabra con el Espíritu ¿cómo la ves si en esta noche nos producimos este matrimonio? y nos enamoramos de la palabra como nunca antes nos hayamos enamorado nos ponemos una disciplina diaria de leer la Biblia todos los días no por normas sino porque lo amo yo amo mi Biblia hermano este año va a ser el primer año de mi vida que me voy a leer la Biblia dos veces en un año la Biblia entera dos veces amo la Biblia no me aburre me apasiona la Biblia me apasiona estar con mi Biblia todos los días la abro me deleito escarbo estudio escudriño leo releo vuelvo a leer y lo mismo hago con el Espíritu Santo porque yo sé que si hay alguna esperanza para Almería para España para mi vida para mi ministerio para lo que Dios quiere hacer conmigo tiene que ser la palabra y el Espíritu oramos increíble su rostro por un momento voy a orar por los pastores en esta noche y voy a creer a Dios por un hambre en este pueblo de la palabra de Dios un hambre por el Espíritu de Dios esta congregación tiene que entrar a este matrimonio tiene que acabarse el divorcio esta iglesia no solamente tiene que ser una iglesia pentecostés una iglesia de alabanza de adoración de milagros de maravilla pero también esta iglesia tiene que ser una iglesia de la palabra una iglesia que abrace la palabra que se estudie la palabra el pastor Adalberto tiene que predicar la palabra semana tras semana no puede llenar sus mensajes de ilustraciones de historia hermanos yo escucho a veces predicadores que el 70% de sus mensajes son historias pura ilustración puro cuento la gente no viene a las iglesias para escuchar nuestros cuentos la gente viene a la iglesia para escuchar una palabra que los que los cambie que los transforme la palabra del hombre no cambia la vida del hombre pero es la palabra de Dios lo que cambia a la gente yo reto a esta iglesia en Tlaxcala hoy a este matrimonio quiero que vengan al altar esta noche ahora que vamos a ver el altar todos aquellos que se van a comprometer con la palabra y con el espíritu pastor me comprometo con la palabra voy a tomarme la palabra de Dios en serio como nunca antes lo he hecho en toda mi vida y voy a buscar un encuentro con el espíritu de Dios oh hermanos y ustedes van a entrar a una dinámica una dimensión maravillosa si alguien viene por primera vez nunca le diste tu vida a Cristo de esto se trata la vida de que le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma no pierdas tu alma dale tu alma al Señor Jesús ríndete a esa obra de amor no te hablo de religión te hablo de Jesús el amor de nuestras vidas limpio murió por los sucios el que no tenía pecado murió por los que tenemos pecado y si usted quiere esta noche entrar a una nueva vida nacer de nuevo como dicen las escrituras solo tienes que levantar tu mano y darle tu vida a Jesús vamos a orar solo tienes que levantar tu mano primera vez que viene o está resbalado y quieres venir al Señor levanta tu mano rápidamente si hay alguien aquí aleluya cristianos iglesias aquí representadas si usted se une a este mensaje yo le he puesto cinco ejemplos le puedo poner muchos ejemplos más cuando Dios encuentra a hombres y mujeres que entran a esta unión la palabra y el aceite se produce un mover de Dios maravilloso hermano un mover de Dios maravilloso aquí no venimos simplemente porque lo dice un programa venimos a encontrarnos con Dios nuestros cultos tienen que estar llenos de la presencia Moisés dice si tú no vienes conmigo yo de aquí no me muevo y él le pide al Señor ver su gloria y eso es lo que necesitamos decía el pastor esta noche queremos ver tu gloria Señor este altar se abre hermano quizás alguien viene al altar porque siempre viene al altar yo no quisiera que esto se produjese en esta noche no quiero que venga por una emoción no quiero que venga porque otros vienen quiero que venga porque usted ha entendido que este divorcio no puede continuar que esta separación no puede continuar y que es el tiempo del matrimonio entre la palabra y el espíritu aleluya aleluya temprano te amamos Señor te amamos Señor te damos gracias por tu palabra Señor te damos gracias por las escrituras Señor oh que bendito libro nos has dado Señor que preciosa es tu palabra Señor te doy gracias por tu espíritu tu espíritu que nos ha acompañado todos estos años nunca nos hemos sentido huérfanos Señor nos has dado compañía aleluya 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 trae sabiduría a este pueblo revelación esta noche Señor que se acabe la guerra que se acabe el divorcio y que entremos a esta dimensión de la palabra y del espíritu Señor avivamiento Señor un mover sobrenatural Señor que venga tu rey queremos ver tu gloria Señor porque tu diestra aleluya aleluya me ha sostenido oh tu diestra me ha sostenido me ha sostenido y en la sombra de tus alas levanta discípulos prudentes familias prudentes Señor jóvenes prudentes ancianos prudentes oh Señor que no perdamos el rap que no perdamos Señor la eternidad muévete sostenido levántate por este pueblo de la revelación de tu palabra Señor oh muévete Espíritu Santo llena con fuego esta noche a este pueblo mi Señor que Espíritu Santo ven 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 esta noche nuevas lenguas en este pueblo fuego en nuestro hueso Espíritu Santo ven ven oh por la sangre de Jesús ven Espíritu Santo ven visítanos en esta noche que este pueblo vuelva a tener esa comunión contigo Espíritu Santo tú eres nuestro amigo muévete esta noche Señor despierta a esta congregación a una vida pentecostal a una vida de intimidad contigo Espíritu Santo los dones del Espíritu Santo aleluya manifestaciones del Espíritu Santo muévete aquí ahora Padre mío tienes que irrumpir en este pueblo de Tlaxcala porque aquí hay un pueblo en este altar que ha respondido a este reto y aquí están uniendo la palabra y el Espíritu Señor sella este mensaje con un derramamiento de tu gracia con un derramamiento de tu poder visiones sueños Señor proezas maravillas milagros aleluya aleluya cuántos de ustedes nadie mirando a nadie todo ojo cerrado en un respeto hacia nuestro Dios que está aquí que está aquí cuántos de ustedes reconocen que no están enamorados de la palabra no leen la Biblia todos los días cuando la leen no la aman no la escudriñan no la estudian no le prestan atención la leen muy poco tiempo se cansa podemos ver un partido dos horas pero nos cansa dos minutos de leer la Biblia podemos ver una película una hora y media pero no podemos leer cinco minutos la Biblia podemos salir de compra y estar cinco horas de compra pero no podemos estar diez minutos con la Biblia cuántos de ustedes reconocen delante de Dios sin mentiras y sin trampa que no aman la palabra de Dios como deberían y que ustedes en algún punto de su vida cristiana no han abrazado la palabra y no están estudiando la palabra como deberían incluso pasan semana que usted no lee la Biblia no la lee ni la trae a la iglesia y usted está arrepentido esta noche porque Dios le ha hablado y le ha dicho eres un insensato hijo eres una insensata hija no puedes separar la vida tu vida de mi palabra yo te la di para que te acompañe en este viaje cuántos de ustedes levantan la mano y dicen señor me arrepiento no no he amado tu palabra pero esto va a cambiar levanta su mano Dios besa la mano oh aleluya Dios ama la sinceridad hermano Dios ama la sinceridad pide perdón al señor usted que ha levantado la mano dile señor me arrepiento no está bien lo que he hecho tengo una convicción en mi que he despreciado he menospreciado no he valorado tu palabra y esta noche estoy arrepentido de mi corazón me duele en mi corazón no haber tomado en serio tu palabra me duele me duele en mi corazón no haberlo hecho señor porque es tu palabra es el regalo más grande que me has dado tu palabra que alumbra en lugares oscuros que dirige mis pasos que limpia mi alma ¿cuántos de ustedes hermanos no han entrado con profundidad a la vida en el espíritu yo sé que la mayoría de ustedes hablan en lengua no estoy hablando de esto quiero hablar de los dones ¿cuántos de ustedes no funcionan en los dones del espíritu santo los dones son varios el don de milagros el don de sanidad el don de fe el don de profecía el don de servicio el don de administración esos dones usted diría pastor yo hablo en lenguas pero yo no me muevo en los dones del espíritu santo quiero que entienda hermano que Dios dio los dones para la edificación del cuerpo sin los dones del espíritu santo no hay edificación sin el don de profecía sin el don de discernimiento no hay edificación necesitamos los dones y usted está aquí esta noche y usted dice delante de Dios yo yo no he profundizado en el espíritu hablo en lenguas pero eso no era suficiente porque Dios tiene un caudal de poder para mí que yo no tengo yo no tengo los dones yo no me muevo en los dones yo no he orado para avanzar en mi relación con el espíritu santo yo no hablo con el espíritu santo yo no tengo una relación íntima con el espíritu santo y usted tiene que arrepentirse esta noche y diría pastor yo soy yo no me muevo en los dones yo soy quiero que levante su mano y si usted reconoce ese descuido levante la mano levante la mano sea honesto delante reconozca el descuido se ha descuidado hermano ha confiado que quizás es el pastor el que tiene que hacerlo no usted tiene una parte en el cuerpo y usted no está aquí para rellenar un sitio usted está aquí para servir al cuerpo de Cristo y como lo sirve con los dones vamos a orar ahora juntos por este matrimonio vamos a orar juntos dame hambre de tu palabra y dame hambre de tu espíritu santo yo me comprometo esta noche llegan los días de un avivamiento personal voy a buscar la palabra voy a buscar al espíritu cada día lo voy a buscar cada día me voy a llenar cada día cada día cada día cada día y viene un avivamiento muy grande oren hermano oren los padres de familia oren las mamás los abuelos los ancianos los jóvenes oremos juntos como pueblo oremos como pueblo queremos la palabra y queremos el espíritu aleluya padre mío envía tu palabra a este pueblo envía tu palabra al pastor Alberto envía tu palabra envíale tu palabra inspíralo revelate mi señor espíritu de Dios ven 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 te hacemos hueco esta noche te hacemos hueco esta noche espíritu santo te hacemos el hueco ven y llénalo ven y ocupa tu lugar aleluya aleluya oh rapazando robo santa rapazando robo santa oh muévete ahora mismo espíritu santo reparte los dones como tú quieras hacerlo porque tú eres soberano a quien tú quieras darle y los dones que tú quieras darle porque tú sabes a quien tienes que darle pero yo oro ahora mismo un repartimiento de los dones el don de profecía el don de interpretación el don de lengua el don de milagros el don de sanidad el don de fe el don de servicio espíritu santo ven ahora y pon dones en este pueblo para un avivamiento para una multiplicación para un ensanchamiento señor lo que tú vas a hacer aquí en Tlaxcala se va a escuchar en México y en las naciones de la tierra un avivamiento grande grande muévete esta noche en el nombre poderoso de Jesús dele un fuerte aplauso al ame al Señor aleluya 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 gloria en tu nombre, Señor, yo quiero más de mi Palabra, más de tu Espíritu, envíalo, Señor, envíalo sobre mi Espíritu, Señor, lléname con tu Palabra, oh, rabasando, todo, 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 salta, rabasando, oh, rabasando, todo, 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 salta, rabasando. Aleluya, aleluya, gloria a tu nombre, Jesús, gloria a tu nombre, Jesús, oh, aleluya, vamos a ponernos de pie, solo necesito que me haga un poco de espacio, aquí adelante para que vengan los pastores, queremos orar por los pastores de esta, de Tlaxcala, vengan aquí, por favor, con su esposa, si sus hijos están aquí y son adolescentes, también pueden venir, no es un problema, jóvenes, adolescentes, aleluya. Oh, qué imagen, qué imagen más preciosa. ¿Cuántos de ustedes aprecian esta imagen? Esto es lo que ha producido esta iglesia, son sus hijos, son sus hijos, el esfuerzo de muchos años, las oraciones, la fidelidad, este es el fruto, hermano. Le digo algo, como iglesia madre que usted es, y cualquier mamá que esté aquí sabe que no hay nada como los hijos, los hijos nos llenan de alegría. Vamos a orar por ellos y yo quiero pedirles un compromiso personal, no soy su pastor, pero voy a decirles esto, me voy a tomar la confianza de decirles, ustedes tienen que abrazar la palabra y el espíritu. No podemos permitirnos tener predicadores que no usan la palabra, que solamente sus mensajes están llenos de anécdotas o de historias, o están desordenados o no hay revelación. Tienen que orar cada día que Dios le dé una palabra para su pueblo. Predicar no es un hobby, no es algo que hacer, predicar es un trabajo muy serio que hacemos. Dios nos presta, esto es santo, hermanos, esto es sagrado. A Carlos Spurgeon, a Charles Spurgeon le ofrece a la reina de Inglaterra ser primer ministro de Inglaterra. Y él dijo, no, es que ya soy ministro del Evangelio. Y dice, ya, ya, pero lo que yo te ofrezco es mucho más grande. Y dijo Spurgeon, perdona, pero lo que tengo es mucho más grande. Ustedes son predicadores del Evangelio. Sus esposas que están aquí fueron llamados por Dios al ministerio. Significa que tanto él como ella, usted como su esposa tienen que abrazar la palabra y el espíritu. Si no, estamos cayendo en una trampa. Y no se enfade con esto, hermanos, pero la Biblia nos llama insensatos. No se vale un pastor que lo haga y la esposa no. No se vale la esposa del pastor llena del Espíritu Santo y el pastor no se mueve. Eso es un divorcio, eso es un drama. Ustedes están pionando, yo sé lo que es pionar, yo sé lo que es tomar iglesia, yo sé lo que es vivir un infierno. Y la única manera de seguir adelante y prosperar en el ministerio es la palabra y el espíritu. Yo le digo, yo estudio, me tiro muchas horas para hacer un mensaje. Muchas horas. Yo no ando copiando los mensajes de nadie. No lo hagan nunca. No copien los mensajes de nadie. No anden buscando ya. No, no, no. Ustedes tienen que buscar lo que Dios le quiere dar a ustedes. Yo me tiro muchas horas orando y estudiando y tengo mis comentaristas bíblicos. Oh, hermano, no lo digo, lo digo con toda la humildad. Pero cuando yo estoy estudiando y Dios comienza a revelarme cosas, oh, y llego a la iglesia y predico y la gente dice, pastor, ¿qué mensaje? Yo sé el valor que tiene la palabra y evidentemente el espíritu. Quiero orar por ustedes, quiero animarlos a entrar a un avivamiento. Porque si ustedes abrazan este mensaje, va a llegar un avivamiento. Es que el avivamiento viene de Dios. El avivamiento no es algo que nosotros podemos originar. Tiene que ser que Dios lo haga. Y solamente Dios hace milagros y maravillas cuando encuentra a un pueblo que respeta su palabra y que respeta su espíritu. Entonces Dios se mueve, hermano. Da igual si estudiamos, si no estudiamos carreras universitarias. Da igual cuando el Espíritu Santo desciende. Su gloria es manifestada. Así que aquí está el pastor. Voy a pedirle que se puede orar por ustedes. Estamos todavía en pandemia. No podemos muchas veces ni tocarlo ni nada, hermano. Pero esta noche vamos a hacer una excepción. Vamos a, el pastor va a imponer manos. Viene un cosechador delante. Hay planes. El pastor tiene planes. Y es el momento de este. Hermanos, están en un momento. En un momento. Se siente aquí algo de un momento de Dios. No lo pierdan. Porque yo sé lo que es vivir años en un desastre. Sin avivamiento. Sin escuchar a Dios. Sin sentir a Dios. Eso es muerte. Y aquí desde que yo vine el primer día. Dios está aquí. Y Dios quiere hacer algo muy grande con ustedes. Es el momento del matrimonio. Así que toda la iglesia orando es teniendo sus manos. El pastor es teniendo sus manos. Yo también voy a extender las manos. Todos juntos oramos. Por este avivamiento de la palabra y del Espíritu. Aleluya. Padre, yo vengo delante de ti. En el nombre de Jesús. Yo vengo volando, mi Señor. Por esta preciosa pareja, Señor. Yo vengo volando. Que tu palabra. Tu palabra venga a ellos, Señor. Yo le vacío. Y tu Espíritu Santo lo siente, Señor. A partir de esta preciosa familia, Señor. Que tu palabra venga cada día. Que tu Espíritu Santo venga cada día. Que tu Dios venga cada día. Abre puertas, Señor. Muévete, muévete, Padre Mío. Oh, naba santo, rojo santa. Naba santo, soco santo. Llénalos con tu palabra. Y con tu Espíritu Santo llénalos, Padre Mío. Muévelo en ellos, Señor. Muévete, Padre Mío. Muévete, muévete, Señor. Muévete, mis hermanos, Señor. Un avivamiento, Señor. Almas, Señor. Discípulos, Señor. Milagros y maravillas. Úngelos en esta noche. En el nombre de Jesús. Aleluya. Bendice esta pareja, Padre Mío. Bendice este matrimonio. Con tu palabra y con tu Espíritu Santo, mi Señor. Aviva, aviva, Señor. La revelación y la unción. Y le agromiento a esta pareja, mi Señor. Muévete, Señor. Muévete, Señor Isaac, Señor. Y su esposa, bendícelo, Señor. Trae un avivamiento poderoso, Señor. Dale almas, Señor. Dale jóvenes y discípulos, Señor. Llénalos con tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Revelación para ellos. Revelación para ellos. Denle fuerte aplausos a la vez, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Avivamiento, 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 Señor. Aleluya. Amén, amén, amén. Aleluya. Wow. Esto se va a poner muy interesante. Dios les bendiga a todos. Gracias por dejarme orar por ustedes. Y gracias a toda la congregación por su cariño. Por lo bien que me han hecho sentir estos días. Al pastor Alberto, a su esposa. Creo que no tengo palabras, hermano. Me gustaría despedirnos todos con ese grito de guerra que aprendimos ayer. Que es veneno para el diablo. Que nos va a dar avivamiento en esta ciudad y en otra. Es un lema de guerra que ha funcionado en África. Va a funcionar en México. Va a funcionar en España. Y es que la sangre de Jesús sigue teniendo mucho poder. Y como en nuestro lema de guerra, te la escala, será lavada con la sangre de Jesús. Otra vez. Te la escala. 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 Dios lo bendiga. Aleluya. 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 Gracias, mi Dios. Amén. Puede tomar su lugar por un momento. Amén. ¿Qué tiempo tan tremendo hemos tenido? ¿Cuántos dicen amén? Definitivamente, si tenemos la palabra y el Espíritu, nada nos va a poder detener. Amén. Vamos a ser imparables. Amén. Si tenemos la palabra de Dios y la unción y el poder del Espíritu Santo, nunca nada va a poder detener a una iglesia. Amén. Y yo creo que esta noche Dios vino a impulsar nuestros corazones. Dios vino a conectarnos una vez más con esas fuentes del poder. Amén. De Dios. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar por su palabra. Siempre. Siempre. Hermano, es tremendo abrir la Biblia. Estarla leyendo y por el Espíritu Santo entender la Escritura. Entender lo que estamos leyendo. Comprender. Amén. Este por lo que el Espíritu Santo nos está enseñando y nos está dictando muchas veces por su palabra. Amén. Así que esta noche atesore esta palabra. Conviértase en un cristiano que ama la palabra de Dios. Que no solamente la tiene ahí como un amuleto de buena suerte. Así como le hacen muchos. Amén. Que dice voy a abrirla en el Salmo 91 para que no se acerquen demonios en la noche. Amén. Amén. Todo supersticioso. La fe no es superstición. ¿Cuántos pueden decir? Amén. Entonces. Tome la palabra. Porque si preguntamos quién tiene una Biblia en su casa. Casi todos van a tener una Biblia en su casa. Pero tenga. Pero tenga. Amén. Amén. El corazón. El hábito. Amén. De tomarla cada día. Leerla. Escudriñarla. Meterse usted con Dios. Y decirle Señor. Háblame hoy en tu palabra. Amén. Y es tremendo. Amén. No desconecte la palabra del Espíritu. Porque también está la otra parte que dice. Yo en mi casa leo la Biblia. Nunca lo ves en la iglesia. Nunca lo ves haciendo nada. Todos desconectados de todo lo demás. Ya escuchó esta noche. No separe lo que Dios unió. No lo separe el hombre. Amén. Así que su palabra. Y su Espíritu Santo. Esto va a garantizar el éxito de su vida cristiana. Y esto va a garantizar el éxito de cada iglesia. ¿Cuántos pueden decir? Amén. Así que esta noche vamos a abrazar esto en el corazón. Estamos muy contentos. Muy agradecidos. Con todo lo que Dios ha hecho. Amén. A través de la vida del Pastor Alberto Maleno. Amén. Algunos mientras lo estaban escuchando aquí. Amén. Estaban tratando de captar el primer punto. Amén. Todo lo que él estaba hablando. Amén. Y algunos estaban así que queriendo. Amén. Entender que es el calvinismo. Que es el luteranismo. Y que es todo eso. Amén. Él solamente estaba pasando la historia. Amén. De muchas cosas que han estado ahí. Marcando la vida muchas veces de la iglesia. Pero gracias a Dios. Mire. Nosotros militamos en un compañerismo. Que cree en la palabra. Que está fundamentado. Amén. En lo que la Biblia dice. Aquí no estamos haciendo cosas extrañas. Verdad. El Espíritu Santo no es la causa. Decía Tozer. No es la causa del fanatismo. Es la cura. Amén. Cuando el Espíritu Santo viene. Te da entendimiento. Que no es de Dios. Que si es de Dios. Que es genuino. Amén. Y que es algo falsificado. El Espíritu Santo nos da discernimiento de eso. Amén. Así que puedo decirle. Que Dios nos ha traído un compañerismo. Que ha guardado celosamente. Esto que ha escuchado esta noche. La palabra. Y esa vida en el Espíritu Santo. Amén. Si algo aprendimos del Pastor Wyman Nichel. De su vida. De la vida de él. De su testimonio. Es que el hombre abrazó. Lo que esta noche. Escuchamos nosotros aquí. Amén. Él fue muy bíblico. A la misma vez. Él nunca. Amén. Trató de. De. De ocultar. Amén. Que él creía en las manifestaciones del Espíritu Santo. Eso es lo que somos. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso es lo que somos. Como iglesia. Y como compañerismo. Amén. Así que. Vamos a abrir el corazón. Vamos a. A dar una ofrenda de amor. Esta noche. A lo hombre de Dios. Que ha estado aquí con nosotros. Hermano. Solamente. Abra su corazón. Esta última noche. Siempre. Decimos. Dejamos la ofrenda. Hasta el final. Para. Dar una ofrenda de amor. A estos hombres. Que vienen. Y con tanto amor. Amén. Y pasión. Nos presentan. Estos. Estos sermones. Que Dios. Les habló a ellos. Allá. En la intimidad. En algún momento. En oración. Estando a solas. Ahí con Dios. Y les hizo. Dios. Amén. Comprender. Lo importante. Que era. Que el pueblo. Escuchara. Amén. Estos mensajes. Y nosotros. Lo hemos recibido. Y estamos. Amén. Contentos. Desde la primera noche. Ayer. Amén. Lo que Dios. Siguió haciendo. Hoy. Y le aseguro. Que si mañana. Volviéramos a escuchar. Palabra. Dios. Volvería a hablar. Una vez más. Amén. Así que. Esta noche. Sea generoso. Con el hombre de Dios. Que está aquí. Sabiendo que ha sido enviado. De Dios. Hermano. A mí no me cabe la menor duda. Esta visita. Es de Dios. Estos días. Han sido. Muy de Dios. Muy del cielo. El primer día. Dios tocó. Vidas. Cuerpos. Fueron tocados. Aquí. Entendimiento. Amén. Ha venido al corazón. Hay gente que me dice. Pastor. Yo el mensaje de las hormonas. Ya lo escuché. Hasta dos veces. O sea. Dios. Amén. Ha estado hablando. Amén. Por su palabra. Estos días. Y lo que Dios. Ha hecho. Hermano. No lo podemos pagar. Con ninguna cantidad. No puede usted pagar. Los milagros de Dios. No puede usted. Amén. Pagar la impartición. Que viene de Dios. En un momento. Como este. No, no. Esto es solamente. Una forma de agradecer. Al hombre de Dios. Que pasa. Amén. Por aquí. Y decirle. Por haber venido. Amén. Desde España. ¿Cuántos saben dónde está España? Está un poquito más. Para allá de Veracruz. Amén. Y desde allá. Él vino aquí. Amén. Él ya tenía los boletos de avión. Cuando. Me hizo. Amén. La. La invitación. No. Me hizo. Más bien. Saber. Que él iba a estar aquí. Y que él tenía estos tres días. Para nosotros. Yo dije. Gracias. Si yo le he dicho. Gracias. Amén. Por habernos considerado. En este viaje. Amén. Así que. Solamente. Abra el corazón. Y dígale. Pastor Alberto. Gracias. Por haber estado aquí. Queremos volverlo a tener. ¿Cuántos quieren que vuelva? ¿Cuántos quieren que vuelva pronto? Sí. Amén. Yo quiero que él vuelva pronto. Amén. Así que. Vamos a honrarle. Y vamos a bendecirle. Amén. Esta noche. Como él nos ha bendecido a nosotros. Sea generoso. Amén. Y voy a pedir a los sugeres. Que pasen aquí. A este lugar. Como hemos aprendido. A tratar bien a los hombres de Dios. ¿Sabe? Porque esta iglesia. Ha recibido gracia de Dios hermano. ¿Sabe por qué? Este es uno de los secretos. Es. Saber honrar a los hombres de Dios. Honre al hombre de Dios. Y seguramente Dios. Le va a ayudar. Y le va a bendecir. A usted. Amén. También. Entonces. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. Que él bendiga esta ofrenda. Amén. Y a todos los corazones sensitivos. Y vamos a orar juntos. Padre. En el nombre de Jesús. Te damos gracias. Por la visita. Del pastor Alberto. Entre nosotros. Gracias. Por esta palabra. Que tú nos has. Hablado a través de él. Señor. De que tu Espíritu Santo. Lo ha guiado. Para que nosotros. Podamos ser instruidos. Y dirigidos. Estos tres días. Por esta palabra. Que hemos escuchado. De ti Señor. Sabemos que eres tú. El que has hablado. A través de él. Podemos sentir. Tu presencia. Aquí. Podemos sentir. La confirmación. Del Espíritu Santo. Que eres tú. El que has hablado. Y has hecho. Esa obra. Señor. Y nos ha llamado. Abrazar tu palabra. Señor. Y a creer. Por las manifestaciones. Del Espíritu Santo. Bendice Dios. Saldador alegre. Y bendice a los corazones. Que hoy son sensitivos. Y sigas tú bendiciendo. El ministerio. Señor. Del pastor Alberto Maleno. Aquí. Amén. Y su ministerio. Señor. Allá en España. Señor. Y lo sigas levantando. Con poder. En el nombre de Jesús. Te damos gracias. Y la gloria. Amén. Amén.